Enfoque informativo Presenta Contingencia regional Espacio dirigido a los televidentes y cibernautas para ampliar la mirada informativa con temas de actualidad Bueno, la contingencia usted ya la conoce, ya la sabe en su hogar, a través de las pantallas de Canal 4, Canal 41 tanto en nuestra región como fuera de nuestra región y también a través de Radio Coyhaique está la Secretaria Regional Ministerial de Salud para saludarla y por supuesto para consultarle estimada Seremi, gracias por estar acá ¿Qué significa esto de de esto que se anuncia a partir de hoy día que entramos durante un periodo en confinamiento cuéntenos ¿Qué significa todo lo que hoy día se anuncia? Gusto saludarla Muy buenas tardes Don Rocco y por supuesto a todos los que están en sintonía de su programa Sí, lamentablemente y digo lamentablemente porque nunca es bueno y positivo que te coarten el desplazamiento de las personas entramos en cuarentena en los próximos días o en las próximas horas en primera instancia y según el anuncio del Ministro de Salud a través de la subsecretaria Martorell sería para este viernes a partir de las 23 horas pero todos sabemos que mientras no esté publicado en el diario oficial el día y la hora ¿verdad? siguen siendo solamente lo que hoy día escuchamos a través del punto de prensa del Ministerio de Salud La cuarentena territorial significa precisamente limitar el desplazamiento todas las personas a excepción de las que puedan tener un permiso para salir de su casa se deben quedar en sus hogares no se puede ya ir a visitar a los padres a otra casa no se puede ir a visitar a los hermanos ya no puedo celebrar cumpleaños con otros grupos familiares o con grupos íntimos de amigos es decir, cada cual en su casa para poder realizar sus compras ya sea de supermercado o trámites en el banco o ir a la farmacia tengo dos permisos semanales para poder salir cada permiso que dura alrededor de tres horas y para ir a trabajar los funcionarios públicos los funcionarios municipales del gobierno regional funcionarios de salud de centros médicos de la farmacia debemos portar además un permiso que nos autoriza para poder salir solo y exclusivamente desde el trabajo a mi casa no puedo en el trayecto de mi casa al trabajo desviarme a hacer algún trámite personal o pasar a la panadería a comprar el pan si quiero realizar eso debo pedir hacer uso de mi cupo que tengo de dos semanales para acceder a esta compra de insumos o bienes esenciales ya o sea un funcionario digamos un servicio amigable un servicio impuesto interno por ejemplo no es que atiende muy bien impuesto interno lo reconozco tesorería igual si un funcionario va de su casa al trabajo y no puede pasar a comprar leche porque tendría que tener otro otro permiso el permiso temporal individual para ir a comprar un bien esencial se ocupó y el de la semana y le queda un solo permiso para el día de mañana o pasado quizás ir a hacer un trámite en el banco o ir a hacer las compras del supermercado ya y quien controla ese movimiento ese accionar porque vemos nosotros que la gente se dice toque llega a las nueve de la noche no día y cuarto día y media no anda controlando nadie yo me paso por esta calle me voy por la otra bueno quien controla este ejército de personas este ejército de ángeles exactamente somos 55 mil personas aproximadamente en la comuna de Coyhaique y obviamente aquí requerimos de la colaboración ciudadana mientras más colaboremos menos tiempo permaneceremos en este periodo de cuarentena sin embargo el quien tiene hoy día la facultad y la atribución a través de del Ministerio del Interior son las fuerzas de orden y seguridad los que pueden detenerlo en la calle a usted don Rocco Martíñelo pedirle su identificación y el salvoconducto con el cual usted se está desplazando quien no cumpla con su salvoconducto para las razones que se está desplazando aplica obviamente el código penal carabinero lo lleva detenido le instala la fracción el parte dependiendo de la gravedad de la infracción sanitaria y por supuesto también pasan los antecedentes a la autoridad sanitaria para cursar el respectivo sumario sanitario o sea que si en el caso de la prensa nosotros podemos desplazarnos hacia el lugar donde va a ser una conferencia o una nota la prensa está considerada como una actividad esencial por lo tanto deben sacar sus respectivos permisos para poder desplazarse a cubrir un hito o una actividad comunicacional pero tengo que sacar un permiso especial para ir a jugar al loto exactamente pero si en esa ida a cubrir un hito o una actividad comunicacional quiere pasar al supermercado porque el loto no es una no es un un comercio esencial claro va a depender del giro que tenga ese establecimiento pero van a estar cerrados los negocios que no cumplan con un giro de actividad esencial como primera como artículos de primera necesidad van a tener que estar cerrados desde que parta la cuarentena o sea las tiendas de ropa no son un giro o un rubro hoy día esencial de primera necesidad por lo tanto todas las tiendas de ropa se cierran aun cuando van a tener la opción de vender a través de internet y poder generar el despacho a domicilio por ejemplo que es lo que han hecho en otras regiones más grandes las grandes tiendas sin embargo no pueden tener atención a público las tiendas comerciales el retail las tiendas comerciales de ropa las perfumerías Sodimac por ejemplo Sodimac es una ferretería que cumple hoy día con un rubro esencial para poder distribuir y poder entregar insumos a las empresas constructoras de obras públicas por ejemplo pero entonces todas las ferreterías podrían estar abiertas todas las ferreterías sin embargo las ferreterías de barrio por ejemplo van a poder permanecer abiertas siempre y cuando sean atendidas por su empleador no pueden estar los empleados no pueden haber empleados en las ferreterías de barrio las ferreterías pequeñitas y una ferretería perdónen que le haga el ejemplo porque de repente uno no sabe y consulta la ferretería la nueva por ejemplo que es una ferretería medianamente grande la ferretería la nueva está considerada como una ferretería de mayor giro sin embargo cada uno de estos establecimientos que hoy día tienen la disyuntiva o la duda soy de barrio soy industrial soy grande puedo tener o no puedo tener empleados tendrán que preguntar a la cartera correspondiente en este caso a la seremia de economía si tienen hoy día las competencias las atribuciones perdón de poder tener empleados en su establecimiento comercial entonces se supone que el Unimar el Multimac o sea no el Multimac el hipermercado patagónico su negocio pueden atender con su personal todos ellos pueden atender con su personal con las medidas sanitarias sin embargo es la clientela que hoy día llegaba y iba al supermercado entre medio del trabajo no es cierto a la hora de almuerzo de repente algunos se arrancan o después de horario después de las 18 horas otros también van al supermercado hoy día las personas tendrán dos permisos a la semana para poder realizar trámites ya sea de compra de bienes esenciales como ir al supermercado o de trámites por ejemplo financieros como ir a un banco o ir a una isapria a comprar un bono o ir a a un banco a pedir un crédito etcétera solamente dos permisos semanales por persona los bancos se mantienen abiertos los bancos se mantienen abiertos siguen siendo una actividad esencial para poder mantener un poco la el círculo económico y las necesidades básicas de las personas hablamos de dos establecimientos grandes de la vía gastronómica o del servicio alimento que pasa por ejemplo voy a dar nombres porque somos conocidos que pasa con el Marvin supermercado Marvin por ejemplo el supermercado Marvin por eso lo digo hoy día son los establecimientos los encargados de comunicarse con su cartera respectiva en este caso el ministerio de economía quien tendrá que aclarar las dudas en cada rubro si corresponde que puedan abrir con empleados o sin empleados pero ellos pueden abrir si el giro y la patente de ellos es de abarrotes de bienes comestibles por supuesto que ellos van a poder abrir también las bombas de benzina las bombas de benzina todo lo que es abastecimiento de combustible también por supuesto tienen pueden permanecer abiertos como siempre lo han hecho y la previa ¿qué es la previa? una botillería va a depender el tema de los alcoholes dependiendo del rubro del establecimiento en un supermercado por ejemplo que tiene un giro de ventas de bienes esenciales para comestibles tienen licores por lo tanto la gente puede comprar licor en un supermercado pero muy probablemente y en eso está ahora el ministerio de economía a través de su Ceremi viendo si las botillerías como tal con el giro la patente de botillería van a poder abrir porque también es importante mencionar que la cuarentena no significa zona seca ¿la óptica? las ópticas son consideradas dentro de despacho con receta por lo tanto deben permanecer abiertas porque es esencial básico o sea que las tiendas deberían cerrar las tiendas grandes si ponemos nombre los restaurantes que habían abierto las cafeterías también van a tener que cerrar los establecimientos educacionales también van a tener que volver a cerrar los gimnasios los centros deportivos todo va a tener que volver a fase 1 fase 1 en la que nunca habíamos estado en estos 6 meses de pandemia pero que hoy día dada la cifra verdad que tenemos producto de estos brotes comunitarios lamentablemente tenemos que adoptar tener y asumir como como comuna de Coyhaique de acuerdo a lo que dice usted Seremi hoy día llegó la subsecretaria de los jardines infantiles algo por ahí pero ella vino a dar el bombo de que el 100% de los jardines infantiles volvían y hay una reticencia total pero en Coyhaique ya no podrían volver en Coyhaique no pero recordemos que la región de Aysén tiene 10 comunas chichiles chicos estos lugares exactamente la región de Aysén tiene 10 comunas el resto de las comunas se mantiene en fase 4 en apertura inicial y por lo tanto si es voluntad del director del establecimiento y no es cierto me imagino que en sintonía con su centro de padres y apoderados pueden dar apertura a los establecimientos que tienen niños como la Junji o los Integra hoy día conversaba con el presidente de la multigremial don Eladio Muñoz Sáenz y me comentaba de que con sus pares de Punta Arena ellos han visto que no han tenido resultados de lo que va a pasar acá de estar en cuarentena que tampoco en los lagos y en los ríos tampoco la verdad es que las cuarentenas como hemos visto en otras regiones y comunas del país han sido bastante largas 4 o 5 meses nosotros esperamos no llegar a eso nosotros tenemos una cuarentena hoy día porque la tasa de casos nuevos aumentó considerablemente el Ministerio de Salud a través del equipo asesor ha establecido umbrales 50 casos por 100.000 habitantes de casos activos y nosotros estábamos en la región de Aysén entre 70 y 80 casos por 100.000 habitantes y en la comuna de Coyhaique íbamos en 120 130 casos activos por 50.000 habitantes por lo tanto creo que es importante mencionar que la cuarentena es una medida sanitaria no es una medida política y una medida que se tome por presión de alcaldes por presión de intendentes de Ceremi o de equipos o de la comunidad o de coordinadoras es una medida sanitaria que está establecida por este equipo asesor este equipo de expertos que asesora el Ministerio de Salud y que ha establecido variables y ciertos umbrales cuando traspasamos esos umbrales que nos dicen que podemos mantenernos en una apertura inicial lamentablemente se deben adoptar medidas sanitarias y una de ellas y la más estricta y coercitiva sin duda alguna que es la cuarentena o sea es directamente proporcional a la cantidad de habitantes y a la cantidad de personas que tienen el asunto positivo a la cantidad de casos activos no es cierto a la cantidad de casos nuevos por semana nosotros teníamos entre 10 a 15 casos nuevos por semana estábamos teniendo promedio diario y la organización mundial de la salud en conjunto con el comité de expertos estableció que debemos tener para poder seguir avanzando en este plan paso a paso menos de 10 casos diarios en la comuna y nosotros estábamos ya en un promedio de 15 casos diarios voy a seguir contándole algunos casos que nos llaman y que nosotros tratamos de orientarlos pero usted los va a orientar mejor una señora que ya tiene 83 años que me llamó hace poco por teléfono no tiene internet no tiene clave única no tiene absolutamente nada y tiene que ir a cobrar a la caja a los héroes porque ella no tiene cuenta ruta tampoco y tiene que ir a cobrar a la caja a los héroes esa señora de 83 años no va a poder salir lo primero a tener claro que todas las personas mayores a 75 años hoy día en cuarentena no pueden salir de sus casas y van a poder salir una hora al día en ciertos horarios establecidos por el Ministerio de Salud que mañana quizás los podríamos recordar porque son algunos de 10 a 12 me parece en la mañana y de 3 a 5 en la tarde por lo tanto esa persona debería encomendar ese trámite si por alguna razón ese trámite es impostregable e incomendable a otra persona entonces en esa hora de paseo que ella puede tener debería concurrir a la comuna de Coyhaique ¿verdad? porque me imagino que está por algún área rural de la comuna de Coyhaique sí porque si no hay internet en la localidad donde vive ella no tiene internet ella no tiene porque no tiene ni hambre se tiene que se tiene que dirigir directamente a la comisaría ¿no es cierto? que tenemos acá en la comuna de Coyhaique acercarse al carabinero y pedir el permiso para acceder al centro de pago donde tenga que cobrar su pensión correcto nos desorienta nos orienta es una situación no es desconocida es una situación desconocida dinámica es una pandemia jamás antes vivida por lo menos por los que hoy día estamos con vida han habido pandemias en la historia de Chile y en la historia del mundo pero probablemente fueron nuestros claro tenemos un millón de personas que han fallecido con esta con esta situación cuando usted habla de Coyhaique estamos hablando de Valle Simpson El Gato Yiriguau hablo de la comuna de Coyhaique toda la comuna entonces obviamente todas las localidades rurales que componen la comuna de Coyhaique están ¿no es cierto? bajo este decreto de cuarentena residencia sanitaria hoy día usted felicitaba también a un empresario de que puso a disposición su hotel para que aumenten los espacios nos ha costado mucho pero muchísimo poder conseguir ofertas de hoteles el tema del COVID todavía tiene por un lado la estigmatización ¿verdad? de una enfermedad que hoy día nadie quiere tener pero también ¿no es cierto? el miedo a esta enfermedad porque recordemos que no solamente es poner el hotel a disposición sino que también tienen que tener personal administrativo a disposición y por supuesto que en un hotel sanitario en donde van a van a existir personas que padecen esta enfermedad y que están expeliendo en cada segundo el virus la carga viral se transforma mucho más peligrosa dentro de esta residencia sanitaria y los riesgos que tienen el personal administrativo y el personal sanitario de esa residencia sanitaria también es alta por lo tanto no todos están dispuestos a asumir ese riesgo y por eso yo hoy día hice ese llamado a felicitar y agradecer pero principalmente a estos empresarios puesto que nos ha costado mucho tener oferta hotelera hemos tenido oferta pero de 4 o 5 habitaciones que hoy día dada la logística y la cantidad de personal sanitario que debemos tener no es no nos genera mucha mayor acceso el tener una residencial por ejemplo con 5 habitaciones y tener que armar un cuarto turno de paramédico un cuarto turno de enfermera y médico para 5 personas para sí claro entonces nosotros necesitamos establecimientos hoteles que tengan al menos 15 habitaciones para que efectivamente poder tener un mayor rendimiento con nuestro recurso humano que siempre el sanitario va a ser escaso en esta región ¿y cómo es la preparación de alimento en estas residencias sanitarias? porque hay gente que está especializada antiguamente llamaban dietista tiene nuestro nombre si nosotros tenemos una una nutricionista que va un poco corrigiendo las minutas que ofertan los hoteles pero ellos tienen su personal para entregar la alimentación en esta residencia sanitaria una alimentación que tratamos de acomodar de repente al grupo de inmigrantes por ejemplo tratar de adecuarla por ejemplo a ciertos grupos que tienen cierta intolerancia o alergia a ciertos alimentos y es por eso verdad que también tenemos nutricionistas que están asesorando estas minutas y obviamente la entrega de alimentaciones por parte del personal administrativo del hotel quisiera hacerle muchas preguntas sin duda alguna pero en el fondo le quiero dejar libertad para que usted se exprese le entregue desde su trabajo que hoy día nosotros reconocemos que el cansancio de usted a otros descansan y por supuesto felicitarla con todo su equipo porque de repente debe ser muy ingrato tener un cargo como el que usted está ostentando en este momento pero hay que pensar que no hay que sabemos que el poder pasa pero hay que saberlo también entregar con con cariño con amor con respeto así que quiero dejarle toda la libertad del tiempo que usted estime conveniente para que ahí se dirija a nuestra gente le agradezco yo creo que lo principal es que hoy día estamos en un escenario adverso pero de las adversidades también nacen tremendas oportunidades y yo creo que hoy día debemos todos mirar este escenario adverso como la gran oportunidad de volver a entender lo que significa esta pandemia que es una pandemia que no tiene cura que no tiene vacuna al día de hoy y que la mejor manera de poder combatirla es a través del autocuidado esa palabra que hemos utilizado tanto pero que hoy día el autocuidado significa solidaridad significa empatía significa cariño y amor por el otro porque hoy día el rol de cada uno de nosotros no es solamente proteger mi salud sino que proteger la salud de los que más amo sin duda alguna que solo la disciplina y solo el autocuidado va a poder sacarnos adelante en este periodo que vamos a tener de cuarentena hay un rubro que hoy día se va a ver fuertemente afectado sin duda alguna el rubro gastronómico nuevamente el rubro de hotelería nuevamente el rubro del turismo que tenía ganas de comenzar a iniciar nuevamente el rubro del comercio ya el rubro del comerciante ambulante también se va a ver fuertemente afectado si no somos generosos si no tenemos disciplina ese rubro va a seguir siendo afectado y aparte de esta pandemia viral van a tener una pandemia económica que nos va a decaer fuertemente y seguramente muchos quedarán en el camino ayúdenos ayuda al prójimo ayudémonos entre todos la comuna de Coyhaique tiene 55 mil habitantes pero si no nos protegemos esos otros habitantes del resto de las comunas también se van a ver afectados por esta pandemia la estrategia paso a paso tiene la idea de avanzar pero también retroceder y cada vez que nos caigamos vamos a tener que retroceder pero necesitamos de todo y cada uno de nosotros se me vino a la mente lo último si alguien necesita comprar leña los leñeros van a estar ya en sus puntos normales o como lo puede hacer discutimos el tema de la leña fíjese que la leña todos recordemos que no es combustible por lo tanto no entra en el servicio pero estamos en el sur de Chile pero todos sabemos que estamos en Coyhaique estamos en la región de Aysén y se vende leña necesitamos el pellet y es por eso que se ha establecido un permiso especial que lo está viendo tanto el Ceremi de Agricultura como el Ceremi de Energía para poder establecer con qué tipo de permiso van a poder establecerse estos leñeros en cada uno de los puntos lamentablemente si tengo entendido que se requiere que sean leñeros formales muchas gracias Ceremi disponga de esta casa televisiva y radial en el momento que usted estime conveniente nosotros ahora nos vamos a ir con la unidad de emergencia hospitalaria tengo entendido que el doctor Loyola director el doctor Loyola nos trae algunas recomendaciones con respecto al hospital y con respecto a las personas como tienen que ocupar el servicio de urgencias y otros servicios así que atentos son indicaciones y después tenemos los programas del servicio de salud informa para que la comunidad sienta que nosotros también estamos colaborando en estos momentos y tratando de aplacar un poco lo duro que nos está significando haber recibido esta noticia a partir del día de hoy vamos a un contacto con la unidad de emergencia del hospital de Collado